...lejos sin el suero. ¡Eh! Uno es mío. ¡Mamito! ¡Entrad en casa! ¡Yo hablaré contigo después! ¡La extranjera de la libertad! ¡Voy quitarme a mi nueva hija! ¡Y ahora, traicionamos! ¡Ya está bien, Jack! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Puedo quitarme a mi nueva hija! ¡Ya está bien, Jack! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te voy a coger! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a correr! ¡Te voy a correr! ¡Suscríbete! ¡Emos a desearme a ser que no vaya bien! ¡Para saber cuánto le tienes ézanos por ahí! ¡Vas a desearlo a ver! ¡Naflido! ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡No me queda nada más que ver!